En efecto, el purgatorio no es consecuencia de la justicia divina, el purgatorio es consecuencia de la misericordia de Dios, si Dios no fuese misericordioso no habría purgatorio, si Dios solamente fuese justo, cielo e infierno, pero como Dios es misericordioso, purgatorio. Mire cuánto se aprende a partir del Dante Alighieri, ahora en el 750 aniversario de su nacimiento habrá que acercarnos a su gran obra, la divina comedia y leer allí en torno al purgatorio y al infierno. Vayamos más adentro ahora en el tema de la misericordia y le informo que el 12 de marzo el Papa Francisco presidió la audiencia jubilar y él entre otras cosas dijo que el amor no son solamente palabras, el amor son obras y el amor es servicio. Y refirió él allí una carta que le había enviado una persona que, bueno, para que él platicó más, así sucedió, mire. El amor es el servicio concreto que nos ofrecemos los unos a los otros. El amor no son solo palabras, son obras y servicio. Lo recalcó el Papa Francisco el sábado 12 de marzo durante la audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro. Ante más de 50 mil fieles, el pontífice, deteniéndose en el gesto del lavatorio de los pies, reafirmó que el servicio es el camino que nos señaló Jesús para vivir la fe. Esto conlleva poner a disposición de todos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para que la comunidad pueda crecer. Además, se expresa compartiendo los bienes materiales para que nadie pase en necesidad. Esto del compartir y dedicarse a los necesitados es un estilo de vida que Dios sugiere también a muchos cristianos como camino de auténtica humanidad. Si el Señor se hizo siervo, el discípulo del Hijo de Dios no puede sino seguir el mismo camino para difundir por el mundo la semilla de un amor que no defrauda, especialmente en este tiempo que nos lleva hacia la Pascua. Es particularmente importante hacer nuestro el mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, dando la vida. Por último, no olvidemos que al lavar los pies de los discípulos y decirles que hicieran lo mismo, Jesús nos invitó también a confesarnos recíprocamente nuestras faltas y a orar los unos por los otros para saber perdonarnos de corazón. Ser misericordiosos como el Padre, continúa el Papa Bergoglio, significa seguir a Jesús por el camino del servicio. El amor, la caridad, es el servicio y ayudar a los demás, servir a los demás. La semana pasada recibí una carta de una persona que me daba las gracias por el Año de la Misericordia. Me pedía que orara por ella, para que pudiera estar cada vez más cerca del Señor. La vida de esta persona es cuidar a su madre y a su hermano. La madre está en cama, es anciana, lúcida, pero no puede moverse, y el hermano, impedido, en silla de ruedas. Esta persona, su vida, es servir, ayudar, y esto es amor. Cuando te olvidas de ti mismo y piensas en los demás, esto es amor. Esta expresión hay que repetirla para no olvidarla. Cuando te olvidas de ti y sirves a los demás, es cuando amas. Hagamos una pausa, es breve, regresamos con más de la Misericordia en este domingo de la fiesta de la Misericordia del Señor. ¡Gracias! Es una historia que contiene la imagen, el rostro y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la Sábana Santa que se resguarda en la Catedral de Turín. Este DVD lo puede usted encontrar en la Casa de San José y descubrir estas maravillosas revelaciones que nos entrega la Sábana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!